Hugo Moreno, ¿cómo estás? Volcanólogo del Cernegiomín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tenemos a la derecha de la pantalla la cima del volcán Calbuco. ¿Qué nos puedes decir de este volcán, Hugo, respecto de su historia eructiva más reciente? A ver, bueno, sus erupciones más recientes son las documentadas ya a partir del siglo XIX. Bueno, lamentablemente las erupciones anteriores, ya del siglo XVIII, XVII, son bastante poco fidedignas. Entonces, incluso se dudaba en aquellos años en el sentido de que algunas erupciones se atribuían a los hornos y al Calbuco. Más aún, en algunos mapas solamente aparece uno de los dos volcanes, siendo que claramente se divisan dos montañas muy distintivas, digamos, ¿no es cierto?, de los hornos y el Calbuco. Pero así todos los mapas antiguos figuraban un solo volcán, eso es bastante curioso. Pero ya a fines del siglo XIX se produce justamente la mayor erupción histórica recordada en la historia del volcán Calbuco en el ciclo del año 1893 hasta el año 1895. Ahí tuvimos una erupción que duró nada menos que dos años y medio. Y esta erupción de dos años y medio produjo realmente un desastre en toda la zona, particularmente aledaña al lago Yanquihue, y también acá en el sector del lago Chapo. Afortunadamente en esos años había muy poca población en esta zona, pero sí había bastante población en el lago Yanquihue, porque había comenzado ya la colonización alemana en torno a las riberas del lago Yanquihue y había muchos apicultores y también ganadería en la zona y fue extremadamente afectado. O sea, murieron prácticamente todas las abejas y también murieron todos los animales. Entonces se produjo realmente una catástrofe económica de importancia con esa erupción del año 1893 al 95. ¿Eso a raíz de que generó demasiada ceniza volcánica? Mucha ceniza y la duración. O sea, dos años y medio, estar con una pluma de cenizas que divaga hacia diversos sectores, digamos, y afecta, o sea, el área de afectación que produjo esa erupción severa, digamos, fue solamente por ceniza un radio de 30 kilómetros alrededor del volcán. O sea, afectó lo que hoy día es Puerto Montt, Puerto Varas, ¿no es cierto?, y todas las localidades que quedan dentro de un radio de 30 kilómetros. O sea, habría que imaginarse qué es lo que ocurriría si hoy día se produjese una erupción de tal magnitud. Ya, o sea, Puerto Montt prácticamente queda aislado vía aérea absolutamente, ya prácticamente todos los días en penumbra por la ceniza, ya con un impacto social en la población, ¿no es cierto?, y también desde el punto de vista psicológico muy alto, ¿no? Bueno, después de esa gran erupción tenemos las erupciones del año 1917, 1917 también muy importante, otra fue la del año 1929, después otra del año 1961, una muy pequeña del año 1972, y finalmente nos saltamos a esta del año 2015, ya que vuelve a tener dos pulsos bastante importantes, digamos, y que han provocado principalmente la ares y caída de material piroclástico, digamos, hacia el noreste, y la ares en forma radial al volcán. ¿Y qué nos puede decir precisamente de los impactos, las evidencias que dejó esa erupción del año 2015 en relación con el lugar donde nos encontramos ahora? Bueno, en este lugar particularmente fueron las ares los que afectaron a esta zona. Esta es la zona de... Río Blanco. En la zona de Río Blanco y del lago Chapo, aquí fueron afectadas viviendas, fueron afectados puentes y caminos, digamos, que fueron cortados. Por ejemplo, ¿nos puedes mostrar algo de la evidencia que se ve en este lugar? Sí, por ejemplo, acá tenemos un árbol, digamos, que está en el caos del núcleo Blanco, y se puede ver que le falta la corteza en este sector, ¿ya? Y además se ve que parte, digamos, ya de la madera está, digamos, desgarrada y dirigida hacia ese sector. Esa es la zona de orientación del flujo, digamos. Exactamente, nos indica la orientación del flujo, ¿ya? Y el impacto de la roca fue lo que produjo que la corteza desapareciera de esta zona. Algunos impactos de bloques mayores quedaron aquí marcados, por ejemplo, no sé si esto, como testigo. Y se puede ver hasta dónde llegó, digamos, el impacto principal de los bloques. Esos son casi tres metros. Sin embargo, la altura de la ola es mucho más alta, digamos, ¿no? Porque la ola trae, que es más diluida con arena y con agua y arena, digamos, particularmente, eso llegó un poco más arriba, ¿no? Pero hasta aquí se ve la marca perfecta, ¿ya? Y en la mayoría de los árboles hay descortezamiento producto del impacto de estas rocas, ¿no? Y todavía quedan algunos trocitos de roca, como podemos ver acá, ¿ya? Quedan restos de algunas pequeñas rocas, digamos, ¿no es cierto? Que están... Esta quedó prácticamente incrustada en el tronco, ¿ya? Eso permite indicar también la velocidad que vino esto, que por lo menos debe haber sido unos 40, 50 minutos por hora. Claro, y ahí a tu izquierda de fondo vemos precisamente uno de los bloques. Sí. Un poco más alejado. Un bloque que fue justamente acargado por el lavar. Un bloque que fácilmente puede llegar a... Un par de toneladas. O sea, dos metros de diámetro máximo, pero del orden de uno... A ver, será uno por uno, dos... Como dos metros cúbicos. Como dos metros cúbicos, un bloque de cinco o seis toneladas, digamos. Ah, cinco o seis toneladas. Claro, a una velocidad de 40, 50 kilómetros por hora, es un impacto bastante grande, digamos, ¿ya? Incluso aquí a la derecha tuya también tienes más desgarros, digamos, de corteza, también de árboles. Ya se puede ver la marca de la ola arriba, ¿ya? Acá abajo, como también fueron desfortezados, digamos, ¿no es cierto?, por el impacto de los bloques, ¿no? Allá se puede ver bastantes bloques, y lo más increíble, viviendas allá, ¿no? O sea, esas se salvaron, pero realmente por milagro, porque están localizadas en un sector donde perfectamente bien el lavar podría haber escurrido hacia allá, digamos, y haberse llevado completamente. ¿Qué aprendizaje nos deja esto en relación con el valor de la zonificación de peligro, de los mapas en particular? Bueno, el ideal sería de que, bueno, a ver, lo primero es que los mapas de peligro volcánico indican los sectores en rojo, ¿no es cierto?, que son los sectores más proclives a ser afectados en erupciones futuras. Y aquí tenemos el caso, un caso patente, digamos, o sea, aquí justamente esta zona estaba indicada en rojo por escurrimientos de laares durante futuras erupciones de volcán, y justamente por aquí escurrieron los laares, es decir, el ideal sería que los mapas de peligro fueran respetados, digamos, por las instituciones de planificación y ordenamiento territorial, particularmente, puesto de que tarde o temprano, digamos, procesos volcánicos van a ocurrir en esos sectores y los van a arrasar completamente. ¿Hay algo que tú quieras agregar, Hugo? No. Ok, muchas gracias. Ok.